El contralor de Bogotá, Andrés Castro, visitó el puente vehicular Isla del Sol, ubicado en el sur de Bogotá, una inspección a esta obra crítica que facilitaría y reduciría el tiempo de movilidad de más de 60 mil usuarios que transitan a diario por este importante corredor vial. Es una obra que se debió entregar en agosto del 2019, que tiene como fecha de terminación el próximo 15 de julio, lo cual no va a ser posible, puesto que de acuerdo a los tiempos y lo que hemos logrado ver acá en el terreno, va a requerir de más tiempo para que se pueda finalizar. Esta construcción se encuentra justo al lado de uno de los ríos más importantes de la capital colombiana, el río Tunjuelito, dificultando aún más el avance de esta obra. Es un tema que vamos a analizar en el proceso auditor, es una obra que ya está priorizada y también la analizaremos en la mesa de trabajo que vamos a instalar para hacer el seguimiento a esta obra. Con una inversión de más de 2.500 millones de pesos, esta es una de las obras más críticas de Bogotá, la cual prometía ser la salvación de más de un millón de habitantes. Informa desde la capital colombiana, Yomari Benavides.